intentando actualizar mi portátil a linux debian seat ahora el group no reconoce las otras distros linux ni windows 10 que tengo instalados en este portátil así que en este vídeo muestro lo que hice para recuperar los otros sistemas operativos y por supuesto como hice la actualización desde linux debian testing a linux debian seat observen que al prender el equipo el group o el gestor de arranque es el group de manjaro linux aquí ingreso a linux debian tengo la versión linux debian testing como quedó en el vídeo anterior es linux debian bookworm lo primero es tener el sistema actualizado es decir damos el comando sudo apt update y si hubiera algo pendiente por actualizar daríamos sudo apt update el segundo paso es editar el archivo sources punto list que ya decíamos que está en la carpeta es la y esto lo hacemos con sudo nano en este archivo sólo se necesitan estas dos primeras líneas y les debo cambiar la palabra bookworm por la palabra unstable de inestable sólo estas dos líneas todo lo demás queda como comentarios aunque esto no significa que debian si no tenga actualizaciones de seguridad de hecho si hay algún book de seguridad éste se soluciona más rápido al actualizar directamente la aplicación y por supuesto esta aplicación o esta nueva versión de la aplicación ingresa primero a la rama de linux debian sit los repositorios de seguridad se necesitan o se manejan en las ramas testing en las ramas estable y en las ramas antiguas que aún tengan algún soporte como tercer paso le pongo comentarios a los repositorios de las aplicaciones externas igual a como dice y explique en detalle en el vídeo anterior y el cuarto paso es dar nuevamente sudo apt update y ver que los repositorios ahora apunten a debian inestable y por supuesto que no salga ningún error el quinto paso es dar el comando de actualización sudo apt full update y aquí se van a actualizar 188 paquetes se van a instalar 33 paquetes nuevos y adicional hay un paquete que se va a eliminar en total se necesitan descargar 223 megas en archivos punto de luego de esta actualización que tomó menos de 10 minutos reinicio mi equipo ok y como ven ahora el group del equipo cambió y tiene todos los logos e imágenes de linux debian es decir el group anterior que tenía o que lo manejaba manjaro linux se perdió y además solamente aparece linux debia no está ni windows ni las otras cuatro distribuciones linux que tenía instaladas lo que debo hacer es ingresar a linux debia pues no hay otra opción a menos que utilice un live usb antes de hacer los cambios en el group doy de nuevo los comandos de update upgrade y el comando de auto remove esto es para eliminar los paquetes obsoletos y restablezco de nuevo los repos opositorios de las aplicaciones externos un procedimiento similar que se hizo cuando se actualizó de linux debian estable a linux debian testing ahora sí para que pueda ingresar a los otros sistemas instalados tengo que modificar y actualizar el group aquí en linux debian por suerte ya había hecho un tutorial y lo tengo en el canal porque ya no me acuerdo de nada lo hice hace algunos meses en manjaro linux pero aplica también en linux debian tengo que agregar esta línea al final del archivo es las etc es las default es las grupos y luego tengo que dar el comando para actualizar el grupo el comando sudo update group es update-medio group y al iniciar de nuevo ya el group lista todos los sistemas aunque tengo otro problema y es que puedo ingresar a todas las distribuciones basadas en debian es decir mint ubuntu mx linux y también a windows 10 pero si intento ingresar a manjaro linux solo se muestra el logo de la marca y el equipo no responde a ninguna tecla tengo que forzar el apagado y luego para ingresar a manjaro desde este group solamente me funciona si ingreso por las opciones avanzadas las opciones avanzadas de manjaro y luego debo seleccionar esta línea que dice fallback ok ahora estoy en manjaro linux desde manjaro linux lo que tengo que hacer es instalar y actualizar nuevamente el group pero esta vez es el group de manjaro linux doy los mismos dos comandos que expliqué en el video anterior en que actualicé de linux debian estable a linux debian testing y en esa ocasión tenía que actualizar para que el group de manjaro mostrara el kernel 5.15 de linux debian testing ok y ahora tras otro reinicio ya tengo el group de manjaro linux y puedo ingresar sin problema a todos los sistemas volviendo a la actualización de linux debian sit doy los comandos de auto client y el comando de client para liberar espacio en disco esto también lo expliqué en detalle en el video anterior cuando se actualiza personalmente solo he trabajado en las versiones estable y testing la versión inestable o sit requiere mucho mantenimiento actualizaciones casi a diario y de vez en cuando uno que otro problema mi tiempo y mi internet solo van para trabajar con debian estable o testing si es necesario pero no quería dejar inconclusa la serie así que gracias y nos vemos en el próximo video o en una próxima serie